A nueve días que iniciaron sus trabajos los alcaldes provinciales, distritales y de centros poblados hemos llegado hasta Yacila para conversar con el alcalde Orlando Puescas quien nos ha contado sobre el turismo, la necesidad de agua potable y lo que viene realizando hasta el momento. Así como recibimos nosotros la municipalidad de Yacila, a las pocas horas nomás hicimos acción en el aspecto de activamos unas motofurgonetas que estaban dañadas porque solo contábamos con una actuamos principalmente en lo que es la salud, es decir, por intermedio de la limpieza pública la limpieza pública es un factor muy importante, si no tenemos limpieza no tenemos salud y en ese margen nosotros hemos empezado limpiando la población, hemos hecho gestión desde el primer día de inicio porque hasta nuestro personal solo teníamos dos personas laborando en todo el centro poblado entonces lo que actuamos inmediatamente fue habilitar la moto, ver más personal ahora ya teníamos el personal, pero no teníamos las herramientas, la indumentaria para que nuestro personal cuente con el protocolo correspondiente de poder limpiar nuestro pueblo inmediatamente hicimos gestión y por ahí por donativos y por golpeando puertas por ahí nos hemos abastecido de personal, perdón, de indumentaria para nuestro personal indumentaria, recogedores, materiales, contenedores, carretas para poder recorrer toda la población y así tener limpio el centro poblado ¿Cuántos trabajadores tienen ahora en limpieza? En antes solo teníamos dos, ahora tenemos siete ¿Siete trabajadores? Siete, siete Ahora, esto en cuanto al tema de limpieza, ¿no? Creo que tienen contenedores también, han podido conseguir a través de gestión Sí, a través de gestión y del empresariado también, gracias a las personas que se les cursa documento o se les convoca para que nos escuchen y el compromiso de apoyarnos porque al final todos empujamos el mismo carro como es el centro poblado y para beneficio más que todo de la niñez y la juventud, ¿no? Sí, ahorita siempre en épocas de verano hay que aprovechar de que nuestra playa sea visitada al máximo porque acá nos visitan de los lugares de todo punto de la región del país, es más, del extranjero pero ¿cómo promovemos el turismo? Nosotros tenemos que ser creativos para hacer ello, ¿no? Y como te digo, en tema de limpieza, en tema de seguridad, que también ya tenemos para los domingos de playa sábados y domingos de playa, entonces para impulsar el turismo nuestra playa tiene que estar limpia los restaurantes tiene que estar con todos los protocolos de bioseguridad, de limpieza y el arte culinario que sea promoverlo bastante acá el arte culinario nuestro parque que esté en óptimas condiciones es más, ya estamos ambientando el parque, se le va a cambiar todo lo que es área verde se van a poner los murales, se van a poner donde el turista que venga pueda pasar y verdaderamente pueda lograr llevarse su recuerdo de acá, del centro poblado Sí, hoy tuvimos para que la reunión con el alcalde provincial Pedro Cuadros a quien le agradezco por su amabilidad de atendernos hay bastante predisposición y bastante ganas de servir a los centros poblados entonces se ha logrado poner en acuerdo de que se descentralicen las reuniones para los centros poblados que en cada centro poblado se haga una sesión llámese alcalde provincial y centros poblados y regidores la primera reunión la vamos a tener en el pueblo de Colán el centro poblado de San Lucas de Colán y luego vamos a ir viendo donde más le toca demasiado preocupante el tema del agua, señor periodista porque nosotros acá en estas épocas de verano sufrimos, sufrimos las consecuencias más que todo se viene la plaga de las moscas, los mosquitos la visita de todos los turistas de qué manera los vamos a atender con el agua entonces nuestro pueblo de Yacila vive solamente nuestro pozo que nos abastece de agua no logra llenarse de su capacidad y acá para repartir el agua solo se da por 10 minutos, 15 minutos por sectores y los demás sectores no hay como abastecerse En cuanto al tema de la obra que se estaba realizando para la tortuga y la islilla y que iba a ser mucho más fácil ya terminando ahí para traer el agua acá Yacila ¿Le han dicho algo como esa obra? Sí, la obra está avanzando están trabajando en la tortuga, en la islilla y hay un porcentaje de avance ya Visiten Yacila, es una playa ahorita lo estamos ordenando, hay un poco más de limpieza los platos típicos acá de Yacila los platos bandera, el ceviche, el sudado, de pescados frescos que vengan a aprovecharlos y que va a haber seguridad porque ya hay un compromiso con la provincial de que nuestra playa de Yacila va a tener mayor seguridad y va a estar un poco más ordenado vengan los visitantes que el yacileño los espera con buen corazón Orlando Puescas, alcalde electo y en funciones de Yacila nos ha explicado las necesidades que tiene este centro poblado pero no pierden las esperanzas de continuar trabajando y gestionando cosas como implementos para poder mantener limpio este centro poblado y más que todo trabajar en el turismo y más que todo